Pion Rocha, aquí está otro hijo tuyo, el Pioner, con los exclusivos para bailar, hasta que el cuerpo aguante, goza Rochero. Pioner, con los exclusivos para bailar, hasta que el cuerpo aguante, goza Rochero. Pioner, con los exclusivos para bailar, hasta que el cuerpo aguante, goza Rochero. Pioner, con los exclusivos para bailar, hasta que el cuerpo aguante, goza Rochero. Pioner, con los exclusivos para bailar, hasta que el cuerpo aguante, goza Rochero. Pioner, con los exclusivos para bailar, hasta que el cuerpo aguante, goza Rochero. Pioner, con los exclusivos para bailar, hasta que el cuerpo aguante, goza Rochero. Pioner, con los exclusivos para bailar, hasta que el cuerpo aguante, goza Rochero. Pioner, con los exclusivos para bailar, hasta que el cuerpo aguante, goza Rochero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!